¡Muy buenas chavales! Soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Age y hoy tenemos la guía de la compañera Tina Ling-Sang No me engañaros, no he escuchado en la vida el nombre de Frost de esta manera pero bueno, tiene 32 años, es canadiense y en este caso es uno de los personajes en defensa más maldita tocapelotas del juego. ¿Por qué? Porque siempre te confías no ves los felpudos trampas de esta personajilla, te los comes y mueres tal cual Tengo que decir que estas trampas son más efectivas en elos altos porque la gente no se los suele coger entonces cuando en un elo, es decir, en un rango no se suele usar nunca un personaje en el momento que se utiliza, sus trampas son más efectivas ya que nadie sabe que están ahí ¿Vale? Yo de hecho es más común que me coma trampas en elos altos, ¿vale? En rangos altos que en elos bajos pero bueno, vamos a explicar cuál es su habilidad para aquellos que no sepan ni siquiera quién es esta magnífica Frost ¿Vale? Esta magnífica personaje es llamada Frost, en este caso tenemos puesto en leite pero bueno, felpudo trampa, oculta una trampa mecánica que incapacita a cualquier enemigo el que caiga, suerte de que pueda salvarse, pero no lo creo como vemos es un velocidad de 2 y blindaje de 2 y tiene actualmente 3 felpudos obviamente cuando tiene equipado el elite sus trampas son más visibles aún así, si no las ves, no las ves, ¿vale? porque te lo vas a comer igualmente vamos a ver primero su equipamiento y luego veremos algunos truquillos, algunos tricks, ¿vale? algunos spot así chulos para poder poner estas trampas incluso que caigan mucho más gente como vemos de equipamiento principal tenemos tanto la Super 90 que es una escopeta con 35 de daño 8 balas por cargador, es bastante rápida pero bastante en resumen caca, ¿vale? es un poco pestiña esta escopeta, la probaremos igualmente también tenemos un subfusil llamado 9mm C1, 38 de daño y 34 balas por cargador este arma es una maldita picadora de carne, solo que no tiene tanta cadencia como para llamarse picadora de carne 100% ¿vale? aún así tiene muchas balas, encima si le pones un silenciador que en este caso lo que tenemos puesto, bueno, el daño bajaría a 38, sino como veis tendría 45 de daño ¿vale? solo que yo le pongo el silenciador porque queda mucho mejor se lo vamos a quitar, ¿vale? para que podamos ver esos 45 de daño que hace tiene bastante daño, bastante munición, pero lo que le falla en resumen es la cadencia aún así me parece un buen arma para esta defensora también podríamos ponerle láser, pero bueno, creo que es un poco inútil aunque por trolear puede ser, como veis de secundaria tenemos la MK1 9mm tanto freno de boca como silenciador podremos ponerle, siempre recomiendo el tema de los láser en las pistolas y tiene 48 de daño, casi nada aparte de esas 13 balas por cargador que vendrían muy muy bien en distancias cortas de dispositivos, como veis tenemos cámaras antibalas y escudos desplegables, esto es un poco ya a gustos colorejos, dependiendo de la defensa o el sitio donde que queráis defender pero es así que la verdad yo soy muy partidario de siempre tener los escudos desplegables y colocarlos en entradas a las bombas con unos felpudos detrás, bloqueando puertas etc, vale más como distracción y como aviso, vale? porque tenés en cuenta una cosa, esto cuando la gente pasa por encima de él, tarda unos décimas de segundo más que si la persona pasa corriendo, entonces tú te vas a dar cuenta de que alguien está asaltando, vale? por eso yo recomiendo siempre el escudo desplegable, además que si le ponen dos cepos o dos felpudos detrás de este escudo normalmente se lo comerán y sabrás que hay alguien ahí, vale? porque se acaba de quedar herido atrapado en este felpudo. Cuando hablo de distracción también hablo de temas objetivos, una persona cuando está saltando por un escudo es un objetivo mucho más claro que una persona que va corriendo porque una persona que va corriendo tiene la libertad de tirarse al suelo, agacharse, quedarse de pie correr, andar, sistear es decir, puede hacer muchas cosas, ahora si vas por encima de un escudo no puedes hacer absolutamente nada, saltas y eres un blanco muy muy claro, así que eso tenedlo muy en cuenta, vale? siempre recomiendo el tema de los escudos por eso, porque es más fácil dar a una persona que está saltando por encima de un escudo que a una persona que está por ejemplo corriendo agachándose, vale? obviamente es mucho más complicado aquí siempre hay un objetivo muy claro, pero bueno vamos a verlo ahora en partida para que veáis unos ejemplos más claros de este escudo de este felpudo, de cómo utilizar sus armas de qué función tendría Frost dentro del equipo en fin, vamos a verlo. Bien, primero os voy a enseñar unos pequeños truquillos que se suelen hacer con Frost o donde es más común poner estos Frost o estas trampas o estos felpudos, vale? para que sean más efectivos normalmente la gente lo que hace es poner literalmente los felpudos delante de las ventanas. ¿Qué pasa? que una persona que literalmente vea o sepa de esto lo que va a hacer es saltar y lo rompe en el salto por eso no hay que ponerlo en horizontal a la pared, sino que hay que ponerlo en vertical y podríamos poner hasta dos, vale? le ponemos justo en el medio, podemos poner uno, uy, perdón, no se ha puesto, podemos poner uno justo aquí, vale? es decir, en vertical hacia la pared o hacia la ventana y otro justo a la derecha, ¿por qué? porque en este caso cuando esta persona vaya a entrar al punto, o mejor dicho, a esta habitación de trofeos, vale? lo que va a hacer es que vaya a romper uno, pum, 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 pero el otro se lo va a comer vale? este es un trick, un spot bastante típico, bastante sencillo, así que bueno, en este caso para romper esto es muy sencillo, simplemente con 3-4 tiros ya lo romperías de forma atacante, incluso defensora, así que tenéis muy en cuenta eso vale? que son bastante rompibles, muy débiles, pero bueno por si acaso, si hacen esto a vosotros que tenéis que hacer es literalmente como atacantes rapelear por fuera, os ponéis rapele invertido y ya veríais los dos felpudos vale? para romperlo, de hecho 3-4 tiros a cada uno pero si tú vas a saltar directamente a esto vas a romper en ese caso uno y el otro lo vas a comer un consejo que quiero daros es que mientras pongáis estos felpudos, revisad de que no haya ningún drone viendo, vale? porque si os ven mientras ponéis estos felpudos pues no servirá absolutamente de nada, otra cosa no pongáis el felpudo tan absurdamente a la vista, vale? o sea aquí un felpudo no vale absolutamente para nada, vale? siempre ponedlos a cubierto, tienes que pensar en que va a ser el enemigo, vale? por ejemplo, el enemigo es este, vale? que haría en este caso? 1-2, o iría hacia allá hacia allá, hacia allá o hacia acá que suele hacer normalmente el enemigo, vale? vamos a poner que nosotros vamos a defender esta zona, vale? vamos a quedarnos en trofeo y queremos defender más o menos esta zona porque vamos a hacer es literalmente poner este felpudo aquí, vale? para que cuando la persona vaya a entrar a esta posición, vale? que justo vaya a meterse aquí, si quiere piquear a esta zona, se coma este felpudo aquí, más de lo mismo que suele hacer el enemigo cuando entra hacia la posición de cocina, literalmente ponerse por aquí pues si podemos poner algún felpudo por aquí, perfecto vale? porque lo podemos poner escondido y la persona lo que va a hacer es buscar rápidamente la cobertura la persona que vaya entrando por aquí va a estar piqueando hacia el pasillo, hacia la cocina y luego seguramente venga a esta posición, que pasa? que normalmente se lo suelen comer si lo ponéis por aquí, vale? fíjate, en este caso es el escudo o el felpudo de élite y se ve mucho más por estos pinchos, vale? el que no es de élite se ve mucho menos vale? otra cosita, tema de escaleras, que pasa cuando nos ponen un felpudo en una escalera? el 100% de las veces nos lo comemos, vale? tal cual por ejemplo, vamos a ponerlo vamos a ponerlo justo aquí, vale? vamos a ponerlo justo aquí y bien que pasa cuando el atacante viene por una escalera? el atacante no va a venir mirando aquí vale? va a venir atacando, mejor dicho mirando hacia donde puedan venir los enemigos vale? por tanto, yo soy el atacante, voy subiendo y voy mirando hacia esta zona, pum! ya he caído, vale? habría caído ya la trampa tenéis que hacerlo, me han dicho, antes de poner una trampa tenéis que pensar en cómo va a reaccionar el enemigo o qué exactamente va a hacer el enemigo para entrar a una habitación o para subir o para hacer cualquier cosa como acabáis de ver, vale? el tema de las escaleras es muy típico vale? yo literalmente el 80% de las veces que hay una frost me lo como porque son de ese estilo en este tipo de escaleras que literalmente es pues un 180, una escalera de 180, vale? me las como todas no va en coña, es así porque lo que hago es vale? que aquí no hay nadie, vale? en este caso vamos a suponer que no vemos de hecho nunca vendría apuntando aquí, vale? es decir, si yo vengo por aquí vendría apuntando hacia arriba, vale? si acaso miraría esta esquina y ya iría mirando hacia arriba de espaldas obviamente no voy a ver esta trampa, vale? ¿por qué? porque voy apuntando hacia arriba pero aquí como veis me la habría comido ya vale? es decir, yo voy por aquí voy a decir todo lo que es pum! una trampa menos adiós el caramelo porque no ha mirado la escalera es una trampa super absurda vale? porque dices tío, están todo en medio ya, pero es que la gente no no se pone a piquear aquí no se pone a mirar aquí una cosa que no he dicho es que esta trampa te deja de bno es decir, te deja literalmente herido de primera vale? al momento que tú caes quedas abatido, quedas herido para que alguien es decir, algún herido tuyo te pueda rescatar o un enemigo y te dé el golpe del gracia que te disparas y has muerto vale? es decir, esta trampa lo que hace es quedar herida a la gente Tal cual, ¿vale? Se queda ahí enganchada por la piernina Y tienes que esperar a que un aliado te venga a rescatar ¿Vale? En este caso, tú estando en el suelo Y no puedes hacer nada, ni disparar, ni nada ¿Vale? Simplemente tienes que esperar a que alguien venga y te rescate O que alguien venga y te remate Lo dicho en resumen, este personaje Es para ponerte en la mente de un Enemigo, tal cual, ¿vale? Es un personaje super Es un personaje para ayudar al equipo Y es un personaje trampero, tienes que poner las trampas Según tú creas que va a Actuar el enemigo, una trampa aquí Deciréis, caramelo, pero ¿quién se va a poner aquí alguien cuando Entre? Pues más fácil, un atacante que venga por aquí Entrando, ¿vale? Y lo primero que pille es cobertura O que quiera buscar es cobertura, venga por aquí Se venga para atrás del toma, ¡pumba! Ya me la comió, ahí va por Dios Incluso una por aquí, otra por aquí Es decir, de esto hay que pensar en la mente del enemigo ¿Cómo actuaría? Con los escudos, más de lo mismo En este caso, imaginaros que estamos defendiendo la zona de Impresora, la zona de dormitorio Bueno, como se llama esta zona, ¿vale? La zona de máster Podríamos, bueno, más que esta de aquí, pondríamos Una justo detrás del escudo, o incluso dos ¿Vale? Podríamos poner una detrás del escudo, ¿vale? Para que la persona cuando vaya a saltar tenga que disparar Hacia abajo, por cierto, esa es otra de las cosas En un escudo, cuando alguien tiene que saltar O por una ventana, lo que hace es Si tiene una trampa debajo, una de dos O entra disparando a la trampa O entra disparando a la persona que lo quiere matar ¿Qué pasa? Sea cual sea, lo que él quiera hacer Va a morir igualmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si sabe que a mi izquierda, o mejor dicho Imaginaos que yo soy el enemigo, imaginaos que a la izquierda Sé que hay un defensor, ¿vale? Y que quiere matarme Y sé que aquí hay una trampa En el momento que yo salte y me cargue esto, el compañero me ha matado ¿Vale? Imaginaos que no quiero destruir la trampa En el momento que yo salte a por él, igual me lo cargo, pero caigo en la trampa ¿Vale? Hay que tener eso muy en cuenta Los escudos, por eso he dicho que son bastante aliados Me he dicho, son un muy buen aliado para Frosty en este caso Por cierto, no pongáis las trampas a la vista Pero ya no solo porque En este caso no se la vayan a comer Sino porque os la pueden destruir, ¿vale? Por ejemplo, que van a poner, yo que sé Que están cambiando esta ventana, pues una trampa aquí en tor medio No vale de nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la verían desde la ventana ¿Vale? Siempre tenéis las ocultas ¿Vale? Incluso si os imagináis que a alguien le gusta ponerse por aquí arriba Pues la pones aquí, ¿vale? Sería muy cerdo, pero imaginaros que a alguien que venga por aquí Suba, pues toma, trampita ¿Vale? Y fijaros Que no se ve nada, ¿vale? Jugad mucho con este personaje Jugad mucho en personalizadas Viendo para cada mapa cuál es la mejor posición para poner trampas Y obviamente pensad en el enemigo Vamos a poner dos trampas por aquí En este caso vamos a jugar contra terroristas Y sí, los terroristas van a morir en este caso de una Pero los jugadores morirían Bueno, no morirían, ¿vale? Se quedarían heridos, etc. Pero bueno, así comprobaríamos como alguien al entrar por aquí Se comería una y si luego entra otro Se comería otra trampa ¿Vale? Vamos a poner esta por aquí Sí, vamos a ponerla por aquí No, incluso mira Como en este caso van a venir hacia acá ¿Vale? Esto no lo tengáis en cuenta Porque estoy reforzando según lo que me viene ahora mismo en falto O necesito ¿Vale? Por ejemplo Aquí no lo pondría porque nos rompen desde ventana ¿Vale? Pero bueno En este caso defendiendo esta zona ¿Vale? Se que van a venir por aquí Se que al saltar se van a comer ese escudo Vamos a probar ambas armas Vamos a ver la capacidad Que tiene este arma, ¿vale? Tiene muchas balas La cadencia no es que sea demasiado bestial Pero encima tiene bastante daño Vale, ya tenemos a este tipo aquí ¿Vale? ¿Ha empezado a disparar algo? Creo que ha empezado a disparar Ah, sí, ha empezado a disparar otra vez Vale, vamos a ver si alguien está por aquí Vale, al principio no han entrado Ahí ahora sí que van a entrar Vale, primero que entre va a morir Vale, uno muerto Debería entrar otro exactamente por el mismo sitio Lo he dicho Vamos a ver un par de rondas con este arma Y luego cambiaremos a la otra ¿Vale? Lo he dicho Este es un personaje Un arma bastante curiosa ¿Vale? Para hacer pre-fire Para mantener pulsado Para disparar, digamos, de pre-fire A cositas ¿Vale? Es decir, para dejar mantenido tal Viene bastante bien Vale, viene otro por aquí Vale, a ver si Ahí viene ninguna trampa No Vale, viene otro por aquí Que ese sí que se va a comer esa trampa Vale Lo he dicho Este arma para tirar balas Es de lo mejorcito A ver si con suerte viene alguien por atrás No, vale Te voy para aquí Te voy para aquí Vale, estaba escuchando Vale, la pistola La pistola más de lo mismo Es una de las pistolas Que sinceramente Más me gustan ¿Vale? Porque tiene mucho daño Tiene mucha cadencia Y tiene muchas balas Para ser una pistola Es de la mejorcita ¿Vale? Lo he dicho Este personaje es para usarlo Pensando el enemigo Parece raro Pero no Tienes que pensar Como pensar el enemigo Que voy a entrar por aquí Y pues vengo a una trampita ¿Vale? Pero si ponéis así las trampas Obviamente se van a ver Desde fuera ¿Vale? Así que tenemos eso muy en cuenta ¿Vale? Porque fijaros ¿Vale? Así que Uno de dos O ponéis dos trampas Y esperáis a que alguien entre Porque sabe que hay O Bueno, en este caso va a ser complicado Porque aquí lo que haría la gente Sería rapear Invertido Y las verían las dos ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Estamos dando unos pequeños ejemplos Unos pequeños tips Unos pequeños consejitos ¿Vale? De donde podríamos ponerlo No significa que siempre vayamos a poner Estas trampas Ni esta configuración Vale, tenemos allí uno Vale Me vamos a ir con la pistola Si queréis Vale Estoy diciendo que alguien Me entre por aquí Vale Acabo de entrar por aquí Perfecto Acabo de entrar por aquí ¿Se lo han cargado? Ah, hombre Nos acaba de comer la trampa Perfecto Vale Quedarían dos Es un cadáver Ah, que está aquí todavía No había visto este Vale Vamos a ir ahora con el otro arma Para que vosotros veáis la super 90 Que para mi gusto no es nada buena Pero es un arma Y hay que respetarla Vamos a ver en este caso La super 90 Como vamos a ver Bueno Su cadencia es bastante malucha Vale El daño también es un poco pésimo Pero bueno Esperando varias balas Y que encima el retroceso que tiene Es bestial también No sé Esta actualmente es un arma Que está muy en la caca La verdad Vamos a poner que Por ejemplo Este escudito por aquí Incluso aquí pegado a la pared Lo máximo posible Vale Y aquí vamos a poner Un escudito Para que cuando alguien Vaya a entrar Incluso ponemos así De lado Vale Si alguien quiere pasar por aquí Vale Pues si quiere saltar Pues se va a comer el escudo También te digo Que esto alguien no se lo comería Vale Porque normalmente la gente lo haría Sería picar de Néstral Pero bueno Estamos jugando Como he dicho Contra terroristas Vale Nada de lo que haga aquí Lo tengáis en cuenta Para jugadores Vamos a poner incluso Este No Se van a comer aquí Venga Venga Me van a pegar igual A los paletiros Lo he dicho Los mato así Pero no debería matarlos así Vale En principio Los terroristas Tienen un pelín más de vida Perdón Menos de vida Vale Acaban de llegar para ir atrás Lo he dicho Si te han esquivado ellos mismos Las trampas Ah mira Una ha caído Vale Vamos a ver las copitas Que para eso Las hemos pillado Toma Y perdona Es que hago el eso Pero estoy muy acostumbrado Al tema de los flicks Pero si Una ha caído aquí Vale Pues vamos a rescatar aquí A Paquito Paquito Flores Vamos compañero No te me quejes No te me quejes Lo he hecho fiaros Un tiro que pego Como se va Creo que sinceramente Para lo que hace Demasiado Nerfeado Están estas copetas Por eso hice una serie En su momento De las armas más inútiles Con respecto a su arma principal Vamos a romper esto Tenemos otra trampa Si bueno Incluso podríamos tener Podríamos hacer alguna troleada Y tal Pero Mira incluso Con temas cadáveres Podemos esconderlas ¿Vale? Es que imaginaos Que aquí ha muerto Un compañero vuestro O hay escombros De lo que sea Y tal Podríamos ponerlas ¿Vale? Incluso con alambres Va a ser que el tema De los alambres Es complicado ¿Vale? Porque el momento Que alguien vea alambres No va a pasar por encima De ellos Aunque podría ¿Vale? Y se comerá trampa Pero lo que va a pasar Ahí va Es que destruye los alambres Y destruye con ello todo Ponemos aquí tranquilamente Viene ya Fuera Fuera Tiene ocho balas por cargador Eso es bastante bueno Normalmente El que tengas delante A un par de metros Va a morir Pero fuertemente Lo malo es que no esté A dos metros Venga Vale No preocupes Necesita ayuda Yo te llevo con tu señor No me preocupes Yo te llevo con tu señor amado Y lo he dicho Mi gente Además quedando por aquí Esta gran guía En este caso Quiero hacer como ya dije En la guía de todos los personajes Ahí tenemos al escudo Que ha caído Sí Ha caído fuertemente ahí ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado este personaje? Este personaje No es un ancla Es decir No tiene por qué quedarse Siempre en el punto Pero tampoco es un personaje romer Es decir Este personaje no es bueno romeando No tiene vías de calma Es decir No tiene granada de impacto No tiene C4 No tiene esa posibilidad De subir fuera de punto El solo ¿Vale? ¿Qué puede hacerse? ¿Puede el tío irse fuera Y matar a varios? Obviamente Como con todos ¿Vale? Pero eso no significa Que tenga que ser un personaje Para romear Tampoco es un personaje de ancla Es decir Que tenga que quedarse Simple en punto Es un personaje support Que con sus trampas Ayude a todo el equipo Y mi gente Te he dicho Un buen retito de 4000 likes Para más guías Como esta Lo he dicho Voy a hacer la guía De todos Absolutamente todos los personajes Del juego Ya sean más o menos fáciles Pero bueno mi gente Un placer Dejadme en los comentarios ¿Cuál de estas armas Os ha gustado más? Supongo que en las 9 milímetros Porque este arma Puf Tiene mucho reproceso La verdad Para el tema de romper Obviamente si Está perfecta Pero No queremos un arma Para romper Queremos un arma para matar ¿Vale? Mi gente Un placer Un buen sec Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil